También le decimos feliz cumpleaños este 19 de abril a la experta en belleza Yoli Salcedo Salinas y a un niño que se llama Giovanni Vanni. Damos una vuelta de página y presentamos el segmento de moda. Compartimos colecciones otoño-invierno. Promediendo el mes de abril, Rafinata pone en primer plano las tendencias de la temporada otoño-invierno y lo hace como todas las semanas, con cuatro pasadas que se identifican con un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un vestido corto de línea A de ruedo irregular confeccionado en textura de fibrana. Es de mangas largas, de corte Oxford, de encaje de algodón al tono. El accesorio de moda exhibe un dije incaico. ¿Qué le parece este espolverino con capucha que lleva el sello de Victoria Jess? Es ideal para los primeros frescos del otoño. Es de algodón tramado, de largo midi, en tonalidad camel. Y lleva debajo un maxi vestido de algodón con spandex. Como accesorios de moda, gargantilla con dijes de hojas y bandolera animal print. Otro vestido, en esta oportunidad de algodón tramado, muy sensual, combinando tonalidades y estampas animal print. Los bordados de paillettes negros le imprimen delicados brillos. Es un diseño corto con ruedo de flecos. La delicada gargantilla es de piedras facetadas y strass. De la colección de fiesta, es este conjunto que se armó con la blusa de crepe blanca de mangas 3 cuartos, con tajos y detalles de tul bordado a contratón en la pechera. El pantalón palazo es de gaza, cortada en doble capa con insinuantes tajos laterales. Los accesorios de moda incluyen aros de strass y carterita clutch de strass y piedras. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento, de contado efectivo 20% de bonificación, jueves, viernes y sábado a hora 12.